Chiquito, ¿dónde estamos? Chala, dime hasta cuándo te sigo desperdando Tú solo llamas, que de una yo ahí le caigo Yo no sé el mañana, pero tú me pasas pensando Quieres que nos las blendemos, quieres que las vean brillando Pa' ti, canciones cantando, pa' que tú te me vayas mojando Te arrojamos la puerta de Lambo, y ese todito rico de Lambo Dice que yo me muero mañana, a mí tú quita la única Te revuelto fumando marihuana, ¿dónde estás con mi música? Me enamoré de una puta, y créeme ya no me enamoró Mi única amor es la plata, y me dejó más pachero solo Ser el capitán de esta hora, ser el preferente solo Muchas quieren de mí, pero na, 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 pues mami Ando, pati, canciones cantando, pa' que tú te me vayas mojando Te arrojamos la puerta de Lambo, y ese todito rico de Lambo Ando, millones contando, cojones me fui adaptando En el distrito bajaneando, y en las rocas lo andamos raggedeando Y los quiles mirándose, todas las mujeres mojándose Cuando sé que estoy en la mitad, solo sé, no lo sé Solo sé que ando pati, canciones cantando, pa' que tú te me vayas mojando Te arrojamos la puerta de Lambo, y ese todito rico de Lambo Dice que yo me muero mañana, mami tú viste la comunica Te arrojamos la puerta de Lambo, y ese todito rico de Lambo Y ese todito rico de Lambo, y ese todito rico de Lambo Solo sé, no lo sé, solo sé que